hola mis gente hermosa espero estén súper bien bienvenidas al canal hoy les tengo un vídeo de outfits pero outfits para fiestas puede ser para navidad puede ser para fiestas de fin de año o para cualquier fiesta que tengas en esta temporada y para estos outfits voy a estar utilizando estas piezas que tengo aquí atrás son de la línea motif esto es un vídeo patrocinado por ellos esta línea la puedes conseguir tanto dentro de SHEIN como también en su página como tal así que les voy a dejar en pantalla cómo puedes acceder a ella les voy a estar dejando también todos los enlaces en la descripción de este vídeo como siempre te voy a estar dejando por aquí un código de descuento así que chicas a la hora de comprar no olviden poner ese código para que se ahorren un dinerito y bueno sin más nada que decir vamos a comenzar con este vídeo ok voy a comenzar con la primera pieza saben que siempre me muevo para acá para poder poner los clips de cuando me esté probando las cosas por acá entonces la primera pieza que les voy a estar mostrando es esta que está aquí es un suétercito este es 100% lana así que es un suéter de buena calidad bien abrigador y bueno este lo pedí en size small porque había leído en los reviews que la gente decía que corría bastante grande así que dije bueno definitivamente me gustaría que me quedara pegadito así que la escogí medium y acerté lo que está bien esta tela estira y este ahí pueden ver que las mangas tienen como ese voladito así volantito no sé que ustedes le digan pero se ve tan tierno de tan bonito y creo que esto es lo que le hace hace original esta pieza me encanta el tejido a pesar de ser de lana no pica para nada y el largo me gusta también porque es un largo perfecto lo puedo meter por dentro del pantalón o también por fuera con alguna pieza que amerite utilizarla así de esa forma está precioso de verdad el color me encanta porque es un color como vainilla sigue siendo un color neutral así que definitivamente es una pieza que podemos utilizar como un montón de cosas y está súper bello este definitivamente les sugiero que si lo quieren un poquito más pegadito al cuerpo lo escojan un size menos así que tengan en cuenta eso así que vamos con la siguiente pieza ok la siguiente pieza que les voy a mostrar es negra y yo amo la ropa negra no sé ustedes yo sé que hay mucha gente que me dice que también aman la ropa negra pero hay gente que no le gusta mucho así que si tú eres team ropa negra este suéter está bellísimo es un suéter oversize este lo pedí en size medium déjame ver porque quiero estar segura pero estoy casi segura que sí que lo pedí size perdón medium vamos a ver si esto lo escogí size medium así que corre un poquito oversize porque miren las mangas son bien anchitas es un suéter comodísimo comodísimo tiene un tejido así bordado no sé si lo pueden apreciar bien ahí entonces ahí se ve como que se transparente un poco pero realmente he puesto no se transparenta para nada entonces abajo tiene como esta franja que queda un poquito más pegado así que si te lo quieres poner un poquito crop puedes hacerlo también así como que quede un poquito más corto aunque esa es la forma que a mí más me gusta porque creo que así no acorta tanto la figura me encantó está bellísimo la calidad se siente súper bien tiene 10% de lana lo demás son otros materiales pero les quería notificar eso no sé si pueden ver ahí que yo pedí medium que estoy buscando el 6 por acá abajo entonces esto entonces esto es un suéter que definitivamente lo vas a dar pela que lo vas a utilizar mucho porque es negro y en esta temporada de frío siempre es bueno tener un suéter negro que puedas complementarlo quizás con un bolso que llame la atención o unos zapatos que sean el punto focal porque ya el suéter como tal es bastante sencillo en cuestión de diseño y color así que me encantó es básico pero muy usable ok mi gente la próxima pieza es un vestido y déjenme decirles que yo a mí me gustó el vestido cuando lo vi en la página pero cuando me llegó me gustó aún más es de esas piezas así que se ven con la página pero cuando te llegan ya se ven espectacular espectaculares entonces este es el vestido es un color preciosísimo elegante esto grita elegancia es clásico pero lo puedes utilizar de tantas formas lo puedes utilizar con botas se va a ver súper bien también con tenis quizás con un cinto también en la cintura para hacer un poquito más de silueta en el cuerpo pero está bellísimo a mí me quedan midi es un suéter dress con mangas largas y tiene este detalle en las mangas que me fascina lo hace tan moderno y diferente la tela se siente bien suavecita es un vestido así que se siente como mantequilla la tela bien rica de verdad que sí entonces éste lo pedí en size medium tengo que decirles que lo puedes escoger un size menos porque esto corre grande a mí me quedó grandecito entonces por eso fue que le puse el cinto lo van a ver bueno les hice dos ideas de outfits con este vestido para que puedan apreciar cómo se ve sin el cinto y con el cinto este no trae cinto les quiero notificar eso en la página se ve como si tuviera la chica la modelo tiene un cinto una correa pero no no viene con el vestido este tiene 6% de lana entonces el escote de esto como pueden ver es así es como tiene una sola para por dentro una por fuera y como que acá el sube un poquito en la parte de atrás y eso me encanta y pienso que con un peinado recogido hacia arriba se tiene que ver bellísimo pienso que si tienes alguna fiesta de trabajo o algún evento que necesites un vestido que se ve elegante pero a la misma vez abrigador este es perfecto además de que puedes volver a utilizarlo porque sé que los vestidos quizás de lentejuelas son perfectos para esta temporada los que tienen mucho brillo pero realmente cuando vuelves y te los te los quieres poner es un poquito más difícil te lo puedes volver a poner definitivamente pero es un poquito más difícil con este ya es un vestido que lo puedes hacer bien casual y también lo puedes utilizar bien elegante así que creo que está bien bonito de verdad un vestido que no me arrepiento haber pedido ok y como saben yo amo los blazers y en esta ocasión escogí uno que es bien calientito es un blazer que es más bien como un abrigo porque hace el trabajo de un abrigo porque es miren miren lo abrigador que es eso la tela es preciosa el color también este está compuesto de lino de lana entre otros materiales que son súper buenos así que es un blazer chicas que es timeless este blazer lo puedes utilizar todos los inviernos y lo puedes utilizar con un outfit que sea bien casual con tenis quizás con unos leggings o algo así y también lo puedes utilizar con vestidos y se va a ver hermoso está bien bonito de verdad que es una cosa hermosa miren aquí está el size lo pedí large porque a mí me gusta estas piezas pedirlas así un poquito más oversize y si ya viene un poquito oversize quiero que tengan en cuenta eso pero definitivamente no me arrepiento de haberlo pedido medium porque a mí me gustan las piezas así bien comoditas entonces aquí tienes el botón para que lo puedan ver en la parte de adentro se ve hermoso este abrigo o blazer pesa o sea otro de los abrigos que pedí que también es estilo así como blazer es este que les voy a mostrar ahora este sin embargo es mucho más elegante que el otro y este tiene como unos hilos así como doraditos que no sé si lo pueden apreciar pero el tejido de este es tan hermoso es como tweed se ve bien bonito es como un crema bastante clarito diría yo casi llegando a blanco pero es como un color más bien como hueso quizás este lo pedí en size medium y éste había leído que corre oversize por eso lo pedí medium siempre es bueno dejarse llevar por los reviews porque ahí tienes una idea más clara de la pieza que te va a llegar y que es ahí sería mejor escogerlo entonces éste está bellísimo miren los botones son doraditos en las mangas no tiene botones pero si en la parte del frente y son preciosísimos es un blazer que viste demasiado y es bastante abrigador también en la parte de atrás tiene la cinta que le puse así la cinta hacia atrás pero definitivamente que la puedes utilizar también amarrada en la parte del frente y se va a ver bien tiene bolsillos este es otro de los blazers slash abrigo que no pasa de moda chicas esto lo puedes utilizar todos los años es una prenda en la que puedes invertir si te gustaría tener un blazer o abrigo de buena calidad que puedas utilizarlo mucho o sea es una pieza que definitivamente vas a invertir este es perfecto lo recomiendo y creo que por el precio está bien porque o sea este es una prenda que como les digo le vas a sacar mucho uso y que vale la pena invertir este es súper combinable porque por el color lo puede utilizar con outfits monocromáticos que así es mi forma favorita de usarlo pero definitivamente que con un outfit quizás en la parte de adentro más colorido y esto por encima se va a ver bien también otra de las cosas que pedí fue otro blazer pero este es como estilo jacket blazer gabardina no sé con ni cómo decirles así que ustedes me dieran en la parte de los comentarios como ustedes le llaman a esto este me arrepiento de haberlo pedido large ahí sí que es verdad les tengo que decir que este lo pedí large y lo hubiese pedido medium y me iba a quedar mira perfecto pero como yo siempre quiero estas terceras piezas que me queden un poquito así como anchitas pues lo pedí large entonces no sé me gusta como me queda pero no me encanta así que estoy como que en duda con de cómo me queda a mí como tal pero esta prenda está preciosísima chicas viene con excelente calidad también miren la parte de adentro como se ve es una belleza los botones son plateados tiene dos filas de botones que eso me encanta que el botón sea así plateado y son metal por aquí les deje para que puedan ver cómo viene todo lo de motivo los botones como tal vienen así cubiertos con un papel cada una de ellas viene con los botones así bien empacados por eso quizás los precios son un poquito más elevados en esta línea pero es que de verdad la experiencia es completamente diferente vienen mejor empacados con piezas de mejor calidad y todo eso entonces tiene bolsillos pero no es tan corta tampoco y en la parte de atrás es así está bellísima me encanta que los botones sean plateados de nuevo porque es uno de los metales que está súper mega en tendencia y esto puede verse así como una pieza bien clásica pero los botones hacen la diferencia y le da el toque así como más moderno entonces me encantó está bellísima y ahora mismo están súper trendy todas estas chaquetas así vi una de diseñador de selene y es bien parecida a esta lo único que bueno esta es mucho más económica clara está pero es básicamente con el mismo concepto me encantó chicas y bueno miren estas son todas las cosas que les quería mostrar de motive todos los enlaces van a estar en la descripción de este vídeo cualquier pregunta que tengan o cualquier cosa que quieran decirme saben que me lo pueden dejar escrito en los comentarios también me gustaría que me digan cuál fue su prenda favorita y ahora sí chicas las dejo les deseo una feliz navidad un feliz año nuevo que tengan un excelente diciembre como tal y que el nuevo año que entra sea un año de muchas bendiciones y de cosas buenas para ustedes y claro para mí también así que ahora sí las dejo gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta la próxima bye bye y